oración poderosa para desesperar amarrar y dominar por completo a tu ser amado espíritu dominante que a todos beneficias yo te invoco y te pido que me hagas el gran favor de traer rendido a mis pies a menciona su nombre guía sus pasos reaviva su enamoramiento por mí para que vuelva a mí desesperado por tenerme a su lado que venga a mí suplicante dulce y manso y nos unamos en cuerpo y alma para ser solo uno haz que deje ya ahora mismo cualquier otra relación que le está impidiendo volver y amarme haz que su pensamiento deseo y voluntad sean míos oh grandioso espíritu del dominio en el nombre del poder y autoridad que tienes tu presencia requiero para que actúes en beneficio mío embulsa y alegra mi vida sana mi corazón herido y a partir de hoy todo sea dicha y felicidad y pueda tener junto a mí a menciona su nombre viviendo juntos una relación que dure para siempre y sin que nadie se interponga nuestros caminos tú que sabes el amor que siento por menciona su nombre tú que dominas todos los corazones todos los corazones domina totalmente el corazón de menciona su nombre para que su amor y su cariño me los dedique a mí su voluntad sea la mía su corazón se doblee al mío y regrese enamorado fiel devoto y sin ausencias sin falsedades sin abandonos ni traiciones con el poder infinito que tuvo san marcos para amansar al león que duerme a sus pies así yo quiero que amances a menciona su nombre con la fuerza y el poder que tuvo santa marta para amansar y dominar el dragón así quiero que domines el corazón de menciona su nombre oh espíritu dominante oh espíritu dominante que nos das fuerza dame empuje y tesón para vencer en el amor y con el divino poder que dios te ha dado o Gosh 206 Haz que menciona su nombre khid calendario con el espíritu dominante quien sabe que lo que sea dominado en cuerpo y alma por mí mencionas tu nombre en juicio y pensamiento por mí mencionas tu nombre que no pueda mirar a nadie más que a mí que olvide todo lo que pudiera ser motivo de su alejamiento Para que su amor y su cariño solo sean para mí Y mi presencia le haga falta, esté donde esté Con la fuerza y el poder que tienes Haz que no pueda estar tranquilo sin mí Que menciona su nombre No tenga paz, ni sosiego Ni reposo, ni calma Hasta que a mi lado esté, hasta que suspira por mí Amanza y domina su persona Vence y ablanda su corazón Espíritu dominante, domina también a mis enemigos Aleja de mí a quien me perjudique y me inquiete A quien quiera causar en mí confusión O quiera separarme de mi único y verdadero amor Para que ningún daño me puedan hacer Y yo pueda tener solo para mí Noche y día Ah, menciona su nombre Con su corazón prendido al mío Eternamente y su mente y cuerpo solo de mí sean Así es, así es y así está hecho En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo menciono, yo mencionas tu nombre En nombre del Espíritu Dominante Conjuro al Santo Ángel de la Guarda De menciona su nombre Para que gusto no tenga Hasta que a mi casa venga Subyugándolo a mi exclusiva voluntad Y solo a mí que me llamo Mencionas tu nombre Para que me dedique Su amor, su fe y su voluntad Y que gusto no tenga Hasta que a mi casa venga San Salvador de Horta Que si algo de mí le molesta Se olvide de ello Y me vea con simpatía Que es lo que importa Al ánima de San Juan Minero Que menciona su nombre Me quiera como yo le quiero Al indio errante Que menciona su nombre Ande, ande sin que nadie le detenga Hasta llegar a mí Que me llamo Mencionas tu nombre Santo Ángel de la Guarda De menciona su nombre No le dejes vivir con nadie Y que si con alguien duerme Mi imagen en su sueño Se le presente Y le hablan del corazón Para mí Que las cadenas de San Miguel Amarrená Menciona su nombre A mí Que me llamo Mencionas tu nombre Con el paño Que secaron El sudor de Cristo Consagro Esta oración Y El bendito pergamino En que fue escrita Sea fuente De mi devoción Porque hijo de Dios Soy Y a él Me encomiendo Con fe Y devoción Amén Ángel del perdón Ven a mí Ángel del perdón Necesito tu ayuda Ángel del perdón Intercede por mí Querido ángel Que favoreces el perdón Y las reconciliaciones Te ruego Tu bondadosa ayuda Para que Menciona su nombre Vuelva a mí Y podamos Solucionar los desacuerdos Que nos mantienen Separados Permite Que seamos capaces De perdonarnos El uno Al otro Por las ofensas Que nos hemos hecho Por las discusiones Que hemos mantenido Por faltarnos al respeto Y danos las fuerzas Y el entendimiento Necesarios Para Que no volvamos A hacerlo nunca más Danos claridad De mente Para entender Que esa no es la manera De solucionar conflictos Que nos debemos Respeto mutuo Y diálogo educado Si queremos avanzar En nuestra relación Y mantener Nuestro amor Sano Haznos entender Que las discusiones Solo provocan Relaciones tóxicas Perjudiciales A lo largo De nuestras vidas Que provocan Rencores y odios Y Que cuando tengamos Desavenencias La solución Siempre Viene acompañada De la comprensión Y la tolerancia Ángel del perdón Entra en nuestras vidas Enséñanos A perdonar Con grandeza De corazón Para conservar La pureza De nuestro amor Intacta Y hacer Que este Crezca Día Día A día Favoreciendo Nuestra Comunicación Y diálogo Gracias Por tu ayuda Querido ángel Cuida de nosotros Y danos Tus dones Amén Realiza Esta oración Durante nueve días Seguidos Encendiendo Una vela blanca Realízala Por las mañanas Y por las noches Y de preferencia Comienza Un viernes Recuerda Darle like Al video Suscribirte Y pasarte Por el canal Para más oraciones Muchas gracias Por tu visita Gracias Gracias